Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar a los tigres y jirafas y a mil animales más. Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermano. Allí están los chimpancés que despiertan muy temprano. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante, vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante. Si el león se ve tristón quiero saber la razón. Y que compre los flamencos, camarones, alimentos y también vienes tú al zoológico del zoo. Este día será increíble, súper interpapolite. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante, vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante. ¡El zoo del zoo! Episodio de hoy, la cerdita ganadora. ¡Atención ejércitos! ¡Lady Sue y Lady Lila están listas para el combate! Lady Sue, algo se aproxima. ¡Ataca! ¿Será un dragón, Lady Sue? ¡O un caballero sin cabeza! Ni una cosa ni otra, hermanita. Solo es un encargo que el correo acaba de dejar en la portería y unas cartas. Oye, aquí dice que es un procesador de alimentos. ¿Y qué es para el señor helado? Pues sí, entonces ayúdenme avisándole que voy a dejar su encargo en la cocina. ¿Señor helado? Espera. ¿Zoo? Hay un encargo para ti. ¿Se llegó? Llegó, 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 nena, llegó. Finalmente llegó. ¡Zoo, Zoo, Zoo! Muchas gracias, Zoo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la cocina. Eric lo llevó para allá. Voy a buscarlo. Nena, no vas a creerlo. Llegó. Finalmente llegó. Come rápido, que quiero ir a buscarlo. ¿Cuánto se animó? ¿Qué tendrá ese procesador, eh? ¿Sabes qué? Acaba de darme hambre. Bien que podríamos ir a la cocina y... Y hacer un almuerzo. Y ver qué encargo es ese. ¡Ja, ja, ja! Pero, ¿dónde está Eric? Mmm... Debe haber dejado la caja aquí. Y ya se fue. Eh, oye, Zoo, ¿quieres zanahoria? ¡Ay, sí quiero! Zanahoria. Me recuerda... ¡Ah! ¡Conejito! ¡Bronca, conejito! ¡Mira! ¿Un concurso de belleza para cerdos? Y aquí... Dice que el vencedor va a ganar muchos premios. Podríamos inscribir a uno de los cerditos del Zoo. Hola, soy J. Torres. Y estoy aquí para invitarte a participar en el gran concurso de belleza para cerdos. La cerdita o el cerdo vencedor, además de ser mundialmente famoso, va a ganar un precioso kit de productos de belleza. Van a quedarse fuera de esto, entonces se inscriban ahora a su cerdita o cerdito y buena suerte. ¿Un concurso de belleza para cerdos? ¡Qué inusitado! Dijo que el vencedor iba a ganar productos de belleza. ¿Qué podría ser eso? Ah, debe ser un shampoo, un jabón líquido, lijas para los cascos. ¿Se imaginan a nuestra cerdita linda y famosa? Pero, ¿por qué era un cerdito? Yo mismo ya gané la cinta de Mr. Nikkei en el Festival de Cultura Japonesa. No, no. Estamos hablando del concurso para cerdos. No de Mr. Nikkei. Ya sé a quién podemos inscribir en este concurso. ¡A Pepe! ¡Nuestra ternurita! Chicos, ¿no es una gran ternura? Sí, pero su... ¿no está un poco sucia? Nada que un buen baño no resuelva. Mira, Mimi. Traje una rosa para ti. ¡Ay, qué amor, señor helado! ¡Qué lindo! Gracias. La iguana no quiso comérselas y las traje. Ah, y también le traje una al señor Gilguero. ¿Sabes por qué? Es que... no, 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 no. Es que hoy estoy muy feliz. ¿Sabes por qué? Porque llegó mi encargo. ¿Qué encargaste? Este maravilloso, increíble, poderoso, fabulible... procesador de alimentos para reptiles y anfibios. Es increíble. Yo también quiero. ¿Me lo prestas para hacer la comida de los mamíferos? ¡Claro que no! Ay, ¿por qué, señor helado? Mimi, esta máquina la encargué para reptiles. Pero bien que podrías prestármela para moler los ingredientes que voy a usar en mi pastel. Oye, si me la prestas, te doy la receta del pastel especial de granos. No, Mimi, ya te dije que esta máquina la encargué para reptiles y anfibios. Y otra cosa, es muy cara, ¿sí? Y eres muy descuidada. Puedes terminar rompiéndola. ¿Quién dijo que soy descuidada? Voy a comenzar el procedimiento. Presta atención. Hoy voy a hacer albóndigas gigantes para caimanes. Mira qué maravilla. Así será, ¿eh? Pero está bien, está bien. ¿Sabes por qué? Porque yo misma voy a hacer artesanalmente el pastel de granos. Y digo más. Será algo especial. Voy a sobre esa buena suerte. Ahora vamos a probar esto. Su, estaba pensando. ¿Crees que debemos darle un baño a Pepe? Los cerdos se ensucian con lodo a propósito para que su cuerpo esté fresco cuando haga calor. Ya sé, Lila, pero solo es un baño rápido. Para que le presentemos a Pepe a J. Torres y las coja como ganadoras. Chicos, tuve una estupenda idea. Grabar un video de antes y después como los programas de belleza, ¿saben? Y posteo el video en mi canal. Buena idea, Eric. Va a ser una transformación favorable. Atención, chicos. Ella es Pepe. Y va a pasar por una transformación en manos de nuestros expertos. La misión es descubrir a la princesa debajo de todo ese lodo. Listo. Muy bueno. Video posteado. Ahora solo hay que esperar los millones de me gusta. Y yo ya puse las fotos de Pepe en la página del concurso de belleza. Solo hay que esperar el resultado. Brocheta de brócoli para jabutis. Ensalada Waldorf para lagartos. Esa máquina hace cada cosa tan increíble. Y las fresas, las fresas son muy buenas para el postre de las iguanas. Ellas... ¡Oh! Ni te acerques porque no hay. Son los ingredientes para el pastel de granos que haré. Ya que no me quisiste prestar la máquina. Está bien. Tampoco quería. ¡Opa! Mis albóndigas gigantes están listas. Mira esto. Vamos a ver. A ver. Es exactamente lo que estoy diciendo. Es inútil. Esa máquina de ustedes no sirve para nada. Y otra cosa que voy a decirles. Quiero mi dinero de regreso. ¿Me está oyendo? ¡Me colgó! Este fulano, este fulano es un verdadero... Oye, señor Eladovsky. ¿Qué sucede? Estás más enfadado que un caimán con dolor de diente y nariz constipada. No me hables de caimanes. Porque compré una máquina para hacer alimento para reptiles. Y no sirve para nada. Es inútil. ¿Una máquina? Sí, sí, sí. Es un procesador para hacer albóndigas gigantes. Pero hace estas bolitas más pequeñas que brigadeiros. Ah, pero eso es fácil de resolver. ¿Ya oíste hablar de esos programas de mejorar autos donde muestran los autos antes y después? Sí, sí, he oído. Eso es lo que vamos a hacer con tu máquina. ¡Para que sea aún más poderosa! ¡Una super máquina que va a hacer albóndigas gigantes! ¡Acepto! ¡No, no, 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 no! ¡Espera! ¡Ay! ¡Mira esto! Chicos, hay un video de J. Torres aquí. Queridos espectadores, llegó la hora que tanto esperaban. Después de recibir centenas y centenas de candidatos y evaluar cuidadosamente cada uno de ellos, llegamos al cerdito vencedor. ¿Cerdito vencedor? O mejor, Cerdita vencedora. Y su nombre es... Pepe del Zoo de Zoo. ¡Sí, lo logramos! Y esta es la primera etapa de nuestro concurso. Ahora vamos a la segunda fase decisiva, la evaluación presencial. Y para eso, voy a hacer una visita al zoológico. ¿Una visita? ¿Cuándo será? Hola, niños. ¿Están esperando a alguien? ¡Puedes pasar! ¡J. Torres! ¡Eres bienvenido, J. Torres! ¡Qué rapidez! Estabas hablando en el telezo y de repente apareciste en la cabaña. Es que no pierdo el tiempo. Estoy más que ansioso de conocer a la cerdita Pepe. ¡Ahora mismo! ¡Vamos por ella! Señor, señor J., ¿puedo decirle una cosa? Mire, no le veo el menor sentido a hacer un concurso de belleza para cerdos. ¿Cómo que no, señor Gilguero? ¿Por qué no hacer un concurso de belleza para las aves? Hay tantas aves lindas por ahí. El pavo real, el flamenco, el colibrí. Ciertamente, uno de ellos conseguiría el título de Miss o Mister. ¿Sabe qué? Me dio una buena idea. ¿Sí? Creo que también voy a hacer un concurso para aves. ¿En serio? Y va a ser increíble si puede participar. ¿Puede contar conmigo? ¿Puede contar conmigo? Voy a preparar a mis aves para su evaluación. ¿Puede contar conmigo? Pepe, él es J. Torres. J. Torres, ella es Pepe. Ah, pero qué bello espécimen porcino. Vamos a ver. Sí, más o menos unos 90 centímetros. Debe pesar unos 40 kilos. Orejas suaves, hocico saludable, excelente. Nota 10. 10 no, nota 100. 100 no, nota 1000. Me enorgullece anunciar que Pepe es la nueva cerdita ganadora. ¡Felicidades, Pepe! ¡Tú ganaste! Tue, tue, barima, tue, tue. ¡Salve, salve, jovencitos! Abran las alas al equipo de transformación de máquina del señor helado. Joe, ajá, 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 ajá. Joe, ajá, ajá, ajá. Joe, va a sobresalir, señor helado. ¿Qué fue eso? Eh, Eric me dio una idea prometedora. Vamos a transformar el procesador de alimentos. ¿Para qué? ¿No es mejor cambiarlo por otro? Cambiarlo por otro cuesta mucho trabajo, ¿entendido? Joe, tiene que llamar, quedarse en el teléfono mucho tiempo, esperar a que llegue el aparato nuevo. Tenemos creatividad. ¡Yo! ¡Sí, Joe! ¡Sí! Mientras que sepan lo que están haciendo, Joe... Vamos a comenzar este programa. ¡Vamos! Comienza. Vamos a comenzar nuestro programa de transformación de procesador de alimentos. ¡Listo, listo! ¡Listo, vamos a empezar! Dos, cámara, acción. ¡Ay! Hola, comunidad. Vamos a comenzar nuestro programa de transformar nuestro procesador. ¿Entendieron? Para comenzar necesitamos ocupar el espacio, haciendo que todo ocurra en nuestra forma. ¿Entendido? Comunidad, somos nosotros, ¿entienden? El primer movimiento es el siguiente. Tienen que desconectar la máquina del tomacorriente. ¿Entendieron? Así. La desconectamos. El siguiente movimiento es otro. Es uno. Así. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, eh! Sí, voy a necesitar de aceite, tubos, resorte y ventilador. Aceite, tubos, resorte y ventilador. ¡Oye! Van a caer muchos tornillos dentro de mi pastel. No. ¡Ay, ¿saben qué? No, 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 no. No, no, ¿saben qué? Quita todo esto de aquí. No, no, no. Quita, quita, quita. Oh, ¿estás viendo? Vamos a hacer una línea muy grande aquí para que todo mundo tenga espacio para trabajar. ¿Qué pasa? Ya, mi mía, arruinas la filmación. Vamos a la toma dos. Luces, cámara, acción. ¿Creen que se va a tardar? Quiero ver los presentes. ¡Aquí están los premios! Pero antes de eso, me gustaría que la responsable de la cerda firmara el contrato de la vencedora. Señorita Susana. ¿Susana? ¿Quién es ella? Es uno. Siempre lo olvido. ¿Esta copia es tuya? Y ahora los premios son de ustedes. Señor Jota. Hola, hola. ¿Le gustaría conocer a mis aves? Ya están listas para su evaluación. Claro. Un minuto. ¡Les va a encantar! Hay un flamenco que es muy lindo. El flamenco es... Son muchos presentes, amigos. Deja ver, deja ver. Vaya, mira esto. Aceite bronceador. Hierbas aromáticas. Espera. Este aceite bronceador es un aceite de cocina. Y estas hierbas son orégano, tomillo, albahaca. Son hierbas de cocina. Chicas, miren esto. Vaya, esto es extraño. Es una foto de Jota Torres vestido como chef de cocina. Vamos a llamar a Lice y a Luan de la escuela. Bien, ellos entienden sobre culinaria. Hola, Luan. Hola, Sue. Lice, ven, es Sue. Hola, Sue. Hola, Lila. Hola, Nuno. ¿Cómo están? Más o menos. Está ocurriendo algo muy extraño. Sí. Participamos en un concurso de belleza para los cerdos. Y nuestra cerdita Pepe ganó. Pero los premios fueron varios productos de cocina. ¿Productos de cocina? Qué extraño. Pues sí. Encontramos una foto del jurado del concurso. Pero es Jota Torres. ¿Ustedes lo conocen? Sí. Es dueño de un restaurante muy famoso. Jota Torres Miño. Si no me equivoco, su especialidad es hacer feyuada. ¿Feyuada? Chicos, parece que Pepe no ganó este concurso para ser modelo, sino para ir a la... Cacerola. Ay, chicas. Tenemos que pensar en la forma de salvar a Pepe. Cobre Pepe. En la cacerola. ¿Recuerdan que les dije que los cerditos se ensucian para estar frescos? Sí. ¿Por qué? Tengo un plan. Vengan conmigo. Miren nada más qué belleza. Esa es una de mis guacamayas más bonitas. ¿No cree que merece ganar un concurso de belleza? Ah, no sé. Las guacamayas son muy exóticas. Creo que no tendrían mucho éxito con el público. Caramba, es usted muy exigente. ¿Será que no tienes un ave más rechoncha? ¿Una gallina? ¿Un pato? ¿Una codorniz? Ahí está la Cerceta Ceja Blanca. ¡Estupendo! No tengo que verla de cerca. Son a mil. ¿En serio? ¿Entonces quiere decir que uno de ellos podría ser Mr. Cerceta Ceja Blanca? Ciertamente. Solo necesito que firmes el contrato. Tiene un bolígrafo en la mano. Atención, J. Torres. Señor Gilguero, Pepe está muy enferma. No te preocupes. Vamos para allá. Vamos. ¡Ah, la máquina turbo funcionó! ¡Yo! Le tomamos la temperatura y tiene mucha fiebre. Miren esto. Sí. Los cerdos se llenan de lodo para mantener baja la temperatura. Por eso se ensució tanto. ¡Pobrecilla! No va a poder salir del sol. Tiene que quedarse aquí. La temperatura está demasiado alta para ser verdad. Y la cerdita se ve muy saludable. Mire, señor Jota. Los niños no iban a mentir. Ya se. Voy a llamar a Mimi para que evalúe mejor a Pepe. No, señor Gilguero. Espera. Pepe no está enferma. Nosotros la ensuciamos con lodo. ¿Y por qué hicieron eso? Pensamos que Pepe había entrado en un concurso de belleza y no que iba a ser una felloada. No era cualquier felloada. Era mi felloada especial que preparo una vez al año al inicio de la primavera. Por favor, Jota Torres, no te lleves a Pepe. La amamos mucho. Ay, hicimos un trato y los tratos no deben romperse. Pero entiendo que amen tanto a Pepe. Y estoy de acuerdo en no llevármela. Con una condición. Necesito una nueva receta para mi restaurante a cambio de la felloada. Sí. Espera, 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 espera. Entonces, el cerceta ceja blanca era para... Eso es cierto. Te dije que era así. Él es Jota Torres. Él necesita una receta para llevar a su restaurante. Una receta excepcional. Ajá. Estupendo, estupendo. Llegaron a buena hora. Acabo de preparar unas deliciosas albóndigas para los caimales. ¿Puedo probarlas? Con confianza. Un sabor interesante. Con cuerpo. ¿Viste? Ay, bien sazonada. A los caimanes les encantará, ciertamente. ¿Y qué son esos panquecitos? Son unos panquecitos artesanales que hice para los chimpancés. Llevan fresas orgánicas, bananas y miel. ¿Y puedo probarlos? Por favor. Pero estos panquecitos quedaron increíbles. Ay, es el mejor panque de frutas que he comido en mi vida. Estas fresas fueron plantadas cerca de un jardín de rosas. Vaya, señor Jota. No sé qué decir. Muchas gracias. Señor helado, los alimentos de comida rápida son prácticos, pero nada se compara con un platillo hecho con amor y cariño. Ahora, Mimi, me gustaría incorporar esa receta al menú de mi restaurante. Con tu permiso, claro. Vámonos. ¿Pero son panques para chimpancés? Sí, para chimpancés y para todo el mundo. Voy a llamar los panquecitos de la tía Mimi. Esta aventura me dio mucha hambre. ¡Nuno! Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¡Suscríbete al canal! ¡Yo quiero! Romero, orégano, albahaca Con espinaca y locos en los macarrones En la cocina aprendemos a inventar Buscando muchas cosas para saborear Al banquete del sol Todo el mundo está invitado Tú y yo también Yo y tú Chimpancés y caimanes ¿Y quién más? Eres una gran amiga Te quiero con el corazón